La Guardia Civil, en el marco de la Operación Carrizales, ha detenido a 39 personas, integrantes de una red dedicada al robo de cable de cobre en instalaciones fotovolcaicas. Se han podido esclarecer 33 robos cometidos en los últimos meses en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz y Lérida. En la operación se han recuperado más de 500 kilos de cable de cobre, 13 vehículos, 3.200 euros y varias armas simuladas. Se estima que el valor de los daños causados y el material sustraído asciende a más de un millón de euros. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Carrizales, ha detenido a un millón de euros. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Carrizales, ha detenido a un millón de euros. El marco de la Operación Carrizales, ha detenido a un millón de euros. CC por Antarctica Films Argentina